Vamos a ver, ahora sí, ahora sí, señor, la orden del árbitro, va a despedarse, el juez con el señor número 7, salta, el Tata Asensio, está cuadrando, posición adelantada, ordenado, el balón con elevación, cabezazo, el balón con elevación, ahora sí, vamos a ver, cuidado que sorprenden, va a necesitar, el cuadrón con la que es aquí, es número 2, me parece, vamos a ver, el balón con la que es aquí, es número 2, me parece, vamos a ver, el balón a mediatura, salta, sin embargo, hoy el juez con el tema de San Román, la tiene la control, ahora sí, el equipo deportivo Garcinacio del Cusco. A través del jugador, es el Poscai, vamos a ver, la tiene ahí el jugador con la que es aquí, es el 17, no va a mediatura, sale, sin embargo, cualquier más fuerte el jugador, Fernando Martínez, Cazatilla 23, va a jugar con el compañero Cazatilla número 4, el equipo de Garcinacio del Cusco, vamos a ver, recupera nuevamente el equipo de Garcinacio del Cusco, vamos a ver, vamos a botar en la pierda, ahora sí, se va el contraataque, el equipo del mexicano San Román, el Castilla, a través de Jirri Díaz, el balón en profundidad, cambia de acción de ahí, Fernando Martínez, Cazatilla número 23, lo jala ahí el rodaje con la Cazatilla número 18, San Román, Ceballos, vamos a ver, recupera el equipo, el equipo de Garcinacio del Cusco. Vamos a ver, ahora si se va el jugador con el que se está en el partido garantiza el jugador, el jugador, Adolfo Chaparro, el centro en profundidad arrasando y invita la marca. El jugador, Armada, el jugador, el jugador y el jugador el jugador, el jugador, el jugador y el jugador. El segundo Garcilas, por ejemplo, Adolfo Chaparro era finalmente el jugador que la caminó en el campeonato de la Nación, ese fue By, la tira del Gai, ya jugó con Chaparro. El servicio equivocado, By, sin embargo, Chabón, respira más de este nivel de Ema. El equipo de este sistema de la Nación, el equipo de la Nación, el equipo de la Nación, el equipo de la Nación, la tiene ahora el equipo de Edwin Román, lo mismo para atrás, sin embargo, lo están despojando del espíritu. By Chávez, ahora sí, el mejor derecho para que pueda decir el compañero, según sin embargo, repitúa rápidamente en el partido Garcilas. ¡Oh, ay, ay, ay! ¡Tiene aquí la Nación! el equipo de la ciudad de los puestos ya de la rata cinta vamos a ver otra vez juega el laboratorio vamos a ver el segundo paro, salta y ya lo que está ahí salta, ganó salta, ganó salta, ganó salta, ganó salta salta ¡Gracias!